¿Qué es la casa número 700 en el tema de mejoramiento? Gente alegre, gente feliz. En total vamos a entregar 2.000 mejoramientos de vivienda a lo largo y ancho de nuestro ente territorial. Hoy se está entregando, como tú efectivamente lo acabas de mencionar, el mejoramiento número 700. Nos faltan 1.300 por entregar, que están avanzando. No vamos a parar hasta lograr esa meta ambiciosa, pero que la vamos a cumplir como es el municipio a nivel nacional. Y además de haber entregado la mayor cantidad de títulos de propiedad, está entregando también la mayor cantidad de mejoramientos de vivienda en distintos sectores de un municipio densamente poblado como el nuestro. Ahora, en el tema del CDI, ¿qué tipo de acciones van a tomar? No, las acciones que hayan que tomar ya se tomaron. Ya hubo una reunión y hubo un acuerdo con el operador del CDI. El municipio de Soledad también tiene unas tareas en las cuales va a avanzar a la mayor brevedad posible o en la inmediatez. Y todo quedó resuelto por parte también de la empresa prestadora de servicios de agua y alcantarillado AAA, con Constructora Bolívar. Ya se llegó a un acuerdo, van a trabajar en ese tema y el CDI del barrio Normandía jamás va a dejar de funcionar. Personas inescrupulosas se han puesto a confundir a los moradores de distintos sectores del municipio de Soledad, pero nosotros jamás hemos pensado en cerrar ese CDI. Todo lo contrario, estamos resolviendo un problema histórico que venía desde hace 10 años y ya está totalmente clara la titularidad del CDI con respecto al tema municipal, cosa que no ocurría antes. Así que, total y absoluta tranquilidad con respecto a los moradores de ese sector que el CDI seguirá abierto. Así como también, dentro de muy poco tiempo, van a comenzar a funcionar los CDI de los barrios Nueva Esperanza y del sector Los Níperos en el municipio de Soledad. Esos dos nuevos CDI también van a abrir sus puertas dentro de muy poco tiempo. Ya los procesos licitatorios para la dotación de los mismos están avanzados y muy pronto los niños de esa zona del municipio de Soledad van a tener la oportunidad de acudir a estos centros. Los que van a ser de muchísima ayuda para ellos. A terminar, ayer hubo una vacunatón. ¿Va a haber nuevos puestos de vacunación? Sí, ayer vacunatón, hoy también vacunatón. Y la idea es que todos los días en el municipio de Soledad sean vacunatones, que la gente se anime a acudir a los distintos puestos de vacunación, que es la única forma de inmunizarnos y de evitar que esta horrible pesadilla que nos ha tocado vivir con el COVID-19 se siga repitiendo. La vacuna no mata absolutamente a nadie. Lo que nos ha hecho sufrir y llorar es el COVID-19. Y la única manera de contrarrestarlo y de inmunizarnos es a través de la aplicación del biológico. Ok.